Con la presencia del Director Nacional de la Oficina de Ingeniores y Supervisores de Obras del Estado, OISOE, Francisco Pagán, así como el Gobernador Provincial Duarte, Juan Antigua Javier, y otros dirigentes políticos y comunitarios de los sectores Ugamba y Bijao, se habló del inicio de los trabajos de la construcción de los puentes vehiculares en estas comunidades. Y a pesar de incluso haber dado el primer picaso, a más de una semana los trabajos continúan sin iniciar. Ellos vinieron ciertamente hace una semana y todavía no hemos visto la acción de parte de la OISOE, de la compañía que va a construir ese puente. Por lo que esta comunidad está firme y se mantiene firme para lo que es la llamada huelga de mañana a miércoles 7. Porque entendemos que no queremos promesas y de eso es que precisamente esta y otras comunidades están cansadas. De acuerdo con el dirigente comunitario, a pesar de la promesa de iniciar los trabajos en la misma semana, siquiera se han conversado con los propietarios de los terrenos que se supone utilizarán para las esperadas obras. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.